Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva jornada de esta YouTube Digital League Nos vamos a enfrentar al crack de Tactics Va con la fiesta de Madrid, con la de Sporting, vamos a salir con el mismo equipo de la jornada anterior Sin mayor complicación, sobre todo por esos dos tops que tenemos arriba y a ver con que nos sale él ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nos saca Villa Ife en punta! ¡Nos saca Villa Ife en punta! ¡Se confirma con Bedi Neymar! ¡La madre que lo parió! Esto es un ataque personal James Modric y Niesta, madre de Dios, madre de Dios, no sé si sabré enfrentarme a mi propio artillero top La madre que lo parió, la madre que lo parió, que se viene Villa Ife en ataque ¡Uff! Va a estar la cosa, va a estar la cosa muy tensa, ¿eh, Guajes? ¡Ojito! ¡Perfecto, la! ¡Hostia! ¡Uff! ¡Qué paradón la primera ya! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén Castro! ¡Vamos el primero de Rubén Castro! ¡Buenísimo Aguaje! ¡Cómo galopa este pavones! Ahí hice la clásica de salir de frente, ya sabéis que ahí los porteros se las meriendan todas Básicamente no me voy a culpar ni de Tactics ni nada O sea, eso es un fallo de entre tantos, por supuesto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se buguea y todo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Buenísima Lloris! ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Hostia, chaval! ¡Que ya había quedado el rebote, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que llegar! ¡Buenísima! ¡Buen Aguaje! ¡Madre de Dios! ¡Qué paradón! ¡Madre de Dios! ¡Qué paradón! ¡Pero Ribery, nene! ¡Despierta! ¡Ven a ti! ¡Lol! ¡No pinta nada, tío! ¡No! ¡No pinta nada, Lloris! ¡Buena! ¡Joder! ¡Es que Lloris y Martín se ha creado en la historia de amor-odio, colega! ¡Tanto el día palos! ¡Buenavilla! ¡Lol! ¡Tío! ¡Y pega ahí al aire, tío! ¡Y pega ahí al aire, Robben! ¡Joder! ¡Buena! ¡Venga! ¡Descanso! ¡Hacemos bueno el 0 a 1, locos! ¡Así que hay que mantener este resultado, sea como sea! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Madre de Dios! ¡Hecho la fuera! ¡Buena, Villa! ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Guaje! ¡Por favor, Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe de mi vida! ¡Alto, alto! ¡Era, Pepe! ¡Era, Pepe! ¡Donde vives, loco! ¡Donde vives con Pepe! ¡Tactis, tío! ¡Vaya asesino, chaval! ¡Qué bien, Villa! ¡Vaya parándose y colocándola perfectamente al palo! ¡A la izquierda de Diego, Alves! ¡Buah! ¡Golazo! ¡Golazo sobre todo por la rotura que clavó a Pepe! ¡O sea, espectacular! ¡Qué bien, Madre de Dios! ¡Qué bien, Madre de Dios! ¡Perfecto! ¡Vamos, Villa! ¡No eres Agüeste, lo sabes! ¡Ojo! ¡Vaya salvada, chaval! ¡Brutal! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Baja, Pepe! ¡No, no, 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 no! ¡Puida con James! ¡Puida con James! ¡Peralt! ¡Peralt! ¡Peralt o falta, seguro! No sé si sería penalti, ¿eh? No, creo que fue un alta. Vale, fue falta. ¡Buf! Prácticamente en la misma línea de gol... ¡Bien, Mertesacker! ¡Chupando balonazo! ¡Estaba volando de Ivorís, pero ¡perfecto, Mertesacker! ¡Qué bien, joder! ¡Qué central! ¡Hombre, venía! ¡A justicia! ¡Vamos! 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 El 0-3 Brutal de un lado a otro Cambiándola sobre todo La jugada brutalísima ¡Perfecto! Muy bien, Robben Ahí asegurando con pierna izquierda Por lo largo ¡Perfecta! ¡Vamos! ¡Vamos el tercero! ¡Buenísima, joder! Pues si es ni en serio, ¿eh? El central de la Virgen ¡Vamos, Robben! ¡Vamos, Robben, que tienes campo! ¡Qué parado! ¡Vamos, Robben! ¡Vamos, Robben! ¡Vamos, Robben! Un segundo mal es ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Buscando el escorpión! ¡No! ¡Puedo acercar al escorpión! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo le ha sido yo, Bill, chaval? ¡Aaah! Bueno, nada Muevemos el partido ¡Qué cabrón! ¡Cómo me tapo el paso! ¡Falta! ¡Lol! ¡Vamos, Kichimanes! ¡Vamos! ¡Viva María! Entrando y marcando un golín El cuarto ¡Perfecto! ¡Venga! Ya está, minuto 90 Se acaba esto Una buena jugada Con Kichim Ahí, bueno Buscando el paso adentro ¡Y perfecto! ¡Venga! ¡Ángel, Di María! ¡Listo! ¡Venga! ¡Venga! Y recupera Baturé Y acaba el partido Bueno, como siempre ¿Qué os voy a decir? Un placer Tactics En verdad que, bueno Fue un partido de puta madre Un partido superhisto Muy limpio Muy guapo Muy bien Como siempre deciros Tenéis el canal de Tactics Y el de todos Los de la Liga En la descripción En Twitter de Tactics También De Tactics Perdón En el nombre del vídeo Por si queréis pasaros Y seguirle sobre todo Y pasaros por los canales De verdad que tienen Muy buen contenido Muy buenos vídeos La Liga está Que arde Ahí en la zona alta Y nada tíos Como siempre Vamos a echar un vistacín A los mejores jugadores Del partido Que nos ponen por aquí Bueno, Rubén Castro Con el primer gol Ahí regateando fácil El portero Aquí una amarilla Jordi Alba Que cazó a Rubén Después que estaba Haciendo una buena Un buen gambeteo a Arjen Y salió muy bien de ella Pero bueno Llegó Jordi Alba Con la cuchilla Y dijo Hasta aquí Hasta aquí Que no pases amigo Así que bueno Perfecto Ahí era eso Bueno, aquí el remate De Villa de cabeza Que salió fuera por poco Una pena Porque hubiese sido Un auténtico golazo Sobre todo por el hecho De que marcase A cabeza Villa Que bueno Ya sabéis que no Especialmente top En ello Aquí bueno Esto sí que fue un golazo Sobre todo por cómo se frena Creo que por eso Solo ya se merece un like Este vídeo Por ese golazo de Villa Aquí otra jugada Que bueno Hay muy bien Diego Alves Tapando el centro De alguien Gracias Thiago El gol de Arjen Robben Con esa apertura perfecta Para de Ribery Para Arjen Y bueno Complear de izquierda La justicia De los dos cuadros Ahí imparable Perfectísimo Arjen Robben y Ribery Los dos Haciendo un trabajo brutal Esta otra buena ocasión De Arjen Que tiene que cumplir La derecha Pero bueno Se tuvo muy bien Diego Alves Una buena intervención Sobre todo Un remate por ahí De Scorpion A ver si nos lo pone Con un poco de suerte Aquí está Si llega a meter eso Vamos ya Se revienta El estadio Con un remate De Scorpion De Villa Con un gol de Scorpion El remate Y bueno Aquí tenéis el gol De Villa Donde bueno Pues Lloris Se agacha En vista a Koscieli Y el que continúa La carrera Y marca gol Un poco haters Tí Lloris Agrediendo A toda la peña Y nada Bueno Que uff Encima fue de caño No me había fijado Que el gol De Di Mare Fue de caño Bueno Pues ahí lo veis 1-4 Un placer tíos Nos vemos en próximas Obradas Nos vemos en próximos vídeos Y nada Un placer Lo dicho Que siempre jugó El partido Fue Thiago Alcántara Con un 8-7 Ahí lo veis Y bueno Bueno Y así tal Y bueno El estadístico Es para los que os queráis ver Un abrazo a todos Tíos Nos vemos Chao Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos